Hasta la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana llegan donativos de estudiantes, profesores e instituciones de la ciudad para ser enviados a la provincia de Matanzas. La iniciativa de los donativos en la Universidad de La Habana surgió en las facultades y centros de la Universidad de La Habana y organizamos a nivel de la Universidad de La Habana dos puntos de recogidas. Uno en la Facultad de Matemática y Computación y otro punto en la Facultad de Economía. En el libro de asentamiento de los donativos hay alrededor de 500 dos firmas, que eso no quiere decir 500 dos personas, o sea, es personas, instituciones. La convocatoria difundida en redes sociales ha permitido recaudar productos de aseo y otros útiles y hasta dibujos infantiles. Asimismo, 20 estudiantes están listos para trabajar en centros de aislamiento matanceros. Es la provincia que más casos confirmados de COVID tiene y tiene una situación epidemiológica muy compleja en ese territorio que ha llevado a movilizar a un grupo de fuerzas de salud pública. La mayoría de las personas donaron lo que tenían, es decir, pocas cosas, pero como fueron tantos, se pudo reunir una gran cantidad. Mientras, Bici Solidaria y transportistas privados trasladan hasta el Centro Memorial Martin Luther King alimentos, material sanitario y productos de aseo. Se han unido cuentapropistas, se han unido personas de varios sectores de la sociedad, personas que tienen negocios particulares, transportistas privados, otras iglesias fuera de la iglesia presbiteriana, se han unido personas sencillas de los barrios, aquí en Marianao, en Playa, en Elveado. Una articulación genuina, con mucha solidaridad, ya les ha permitido llegar hasta Matanzas y Cárdenas con un primer envío y preparan otro viaje. Dale muchas gracias a Dios por la oportunidad de ver cómo cubanas y cubanos, o amigos y amigos de otros países, se suman a esta iniciativa con el deseo sano, genuino de ayudar, de apoyar y cómo la solidaridad está siendo un camino también para el pueblo de Cuba. En la unidad de aseguramiento y donativos del gobierno de La Habana, se recepcionan donativos de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, iglesias y los populares de todos los municipios de la ciudad. Una vez que haya un nivel importante, pues se traen hacia acá, hasta este almacén de donaciones, donde centralizamos tanto esos donativos populares que se recogen en los municipios, como los institucionales. Son cubanos dando no lo que les sobra, sino compartiendo lo que tienen, de todas las edades, profesiones y creencias. Cubanos que saben que la unidad y la solidaridad son el único camino. Gente que a Cuba le pone el corazón. Este Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.